un fuerte mensaje al país político. Ahí estaban, además de Luis Abinader, Danilo Medina, Temístocle y José Montaz, Francisco Domínguez Prito, Salvi Collado y Tony Raful. Es cierto que el presidente Abinader tenía una amplia agenda en la ciudad de San Cristóbal ese día, pero esa reunión con Danilo Medina entendemos y nos la estamos jugando que fue planificada para enviar un poderoso mensaje a Leonel Fernández, sino de una potenciar alianza electoral de cara a las elecciones del año 2024, de que no está peleando con toda la oposición y entre él y Danilo Medina existe armonía. Una estrategia magistral de Abinader, nivel Dios. Luis Abinader clava su puña para evitar un lejano, pero con probabilidad, entendimiento entre el PLD y la fuerza del pueblo. ¿Qué gana Danilo Medina? Pues seguir controlando el PLD.